Súper contentas, han tenido una participación excelente, no sobre todo en este torneo nacional, en donde sacaron el primer puesto, sino a lo largo de todo el año, ellas compitieron en tres provinciales, en donde salieron dentro de las primeras doce, que es lo que obtuvieron para llegar al nacional. Por eso salieron primeras y bueno, nada, estamos súper las dos contentas de todos los logros que vienen trayendo desde hace muchos años, porque las tenemos desde que son súper chiquititas, así que bueno, están creciendo un montón y nos llena el alma. Esa sonrisa tiene que ver con lo que se ha logrado. Exacto, sí. O sea que no sé si van a buscar un resultado, pero bueno, es importante. Sí, 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 esto, o sea, de acá para arriba, no tenemos techo, ¿no es cierto? De acá para arriba a seguir creciendo y a seguir sumando cosas nuevas. Estamos todos los días, ellas entrenan cinco veces por semana, cuatro horas, es un sacrificio muy grande el que hacen y obviamente esto se ve reflejado en el entrenamiento donde ellas entrenan y trabajan todos los días para llegar a esto. Está bueno que sea visible y que ellas también puedan demostrar que la gimnasia bahiense está presente y que seguimos creciendo y queremos seguir creciendo y invitamos a todos aquellos que tengan ganas de venir y practicar y entrenar y aprender gimnasia a sumarse y a seguir colaborando. Siempre nosotros estamos buscando gente que nos ayude o que nos pueda dar una mano porque tienen tres viajes al año que son muy costosos, duran entre siete y diez días, entonces por ahí nosotros siempre buscamos colaboración o nos van a ver vendiendo cosas siempre para poder seguir creciendo, ¿no? y eso les hace a ellas facilitarles el poder ir y poder llegar porque muchas veces si no es con colaboración de la gente o de que alguien nos venga y nos dé una mano, les sería imposible. Entonces también que obviamente estamos muy agradecidos a la comunidad que ayuda y colabora y está presente para ellas. Morena Ackerman. Hola Morena, ¿todo bien? Bien. Bueno, ¿desde cuándo estabas haciendo gimnasia? ¿Mucho? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Tus compañeras son buenas? No. Sí, yo... ¿Tu nombre? Kiara Provencia. Kiara, vos obtuviste un título, ¿no? Nacional. Sí. ¿Cómo quedaste? Quedé primera al round, segunda en paralelas, primera en suelo y primera en viga y primera en equipos. Bueno, estás agrandada evidentemente, pero fuiste a buscar eso o te sorprendiste por lo que conseguiste. Sí, mucha. Muy bien. Sí. ¿Vos cómo te llamás? Me llamo Mia Diez. Mia, ¿qué edad tenés? Diez. Diez años. Sí. Y, bueno, ¿cuánto hace? ¿También hace mucho que estás en el Olimpo? ¿Desde qué dos? Como seis, por ahí, sí. Y también, bueno, ¿te gusta participar de estos campeonatos? Sí, me encanta. Y sobre todo si salen bien, ¿no? Sí, también si salen más. También, sí. ¿Tu nombre? Julia Heredia. Hola, Julia. Bueno, ¿lo tuyo cómo te ha ido? ¿Bien? Eh, sí. Salí primera en salto, once all around y primera por equipo. ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que vimos acá? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh... No te están escuchando las propias. Y todo. Es divertido. Bien. ¿Y tu nombre? Amparo Zareci. Hola, Amparo. Hola. ¿Contenta también? Sí. ¿Y nerviosa? No. No, no. Bueno, también con las chicas acá, ¿te ves siempre? ¿Están entrenando juntas? Sí, todos los días. Y eso te va. Es mucho, ¿no? Verlas todos los días. Sí. Bueno, ¿y cómo te fue también a vos? ¿Bien? Bien. Salí 17 en general y primera por equipos. Hay muchos clubes acá en Bahía que se dedican a gimnasia. La idea es que la gimnasia en Bahía siga creciendo. Esto nos ayuda un montón y por ahí, como decía Cami, un poco, necesitamos que se acerquen por ahí algunas empresas para esponsorear a las chicas. Sí, más que nada, nosotros tenemos indumentaria que podemos llevar publicidad, sobre todo para costear los viajes que son muy, muy caros. Este año ha sido muy difícil viajar y sabemos que el año que viene también va a ser difícil. Entonces pedimos esa colaboración de ayuda, de que se acerquen a charlar con nosotras, que vean lo que trabajan y el esfuerzo que hacen ellas. Como decía Cami, son cuatro horas las que entrenan. A veces comen acá, meriendan acá, almuerzan acá porque salen de la escuela y vienen para acá directamente. Así que el esfuerzo que hacen es enorme y merecen la ayuda no solo de aquellas personas que se quieran acercar, sino del municipio y de todos los que quieran venir a colaborar.